¡Salta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Toy, estoy! Sí, 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 sí. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! Vuelta, vuelta. No pasa, no pasa. 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 No pasa, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa. No pasa, 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 no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. No pasa, 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 no pasa. ¡Listo! 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 ¡Listo ahí encima! ¡Fue! ¡Fue! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Tequilo, tranquilo! ¡Listo! 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 ¡Ahí es! ¡Suelta solo! ¡Tobre uno acá, eh! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Vení! 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 ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Vení! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Es piso, juez! ¡Es piso! ¿Cómo no vas a adorar piso? Dale, juez. ¿Cuál es el criterio? Si allá cobraste piso. ¡Está cobrando! ¡Callate, callate! ¡Se van! ¡Vamos, Frenica! ¡Adelante, papá! Bueno, bueno, calmate, bueno, calmate. Bueno, calmate, calmate. No, no, calmate. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Fuerza! 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 ¡Derecha, Barta! ¡Derecha, Barta! ¡Barta arriba, eh! ¡Barta arriba, eh! ¿Vamos? ¡Bien, señor! ¡Barta, entra! ¡Bip, Pipe! ¡Bip! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Sí, bol! ¡Bien, Olivero! ¡Sí, Olivero! ¡Sí, Olivero! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo! ¡Solo, solo! ¡No, no, no, no! ¡Solo, solo! ¡Sí, Olivero! ¡Escreva, espera, espera! ¡Bien, Banda! ¡Vamos! ¡Pensina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué deslilado! ¡Quieres que duermen! Buenas Franco, eh. Dale, dale que estamos partidos, eh. Buenas Franco, eh. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, arriba, arriba. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡Cabla! ¡Cabla! ¡Una pelota! ¡Cabla! ¿Cuánto queda, juez? ¡Acá! 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 ¡Juez! ¿Cuánto queda? ¡Tres! ¡Faltan trece! ¡Claro! ¡Ahí te van a dar otro! ¡Me doy a colgar ahí la otra! ¡Sí, les voy a poner! ¡Claro! ¡Faltan trece! ¡Faltan trece! ¡Faltan trece! ¡Wantá! ¡Faltan trece! ¡Hala, al solo! ¡Ahora sí! ¡Hala, al solo! 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 ¡Hala! 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 Fue, 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 la próxima No, la próxima Alan, no queremos mano a mano abajo Alan, no queremos mano, no queremos mano Alan, 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 no queremos mano